El tema de la vacuna fue una campaña exitosa, que fue a partir de algunos casos de sarampión. Entonces se hizo, se reforzó la campaña, que bueno, se terminó exitosamente, llegando a nuestro hospital a cumplir con un 97% de éxito con las metas. Somos uno de los zancos que ha tenido mejor performance de la provincia. Así que bueno, de todas maneras, como esa vacuna, esa triple está dentro del calendario obligatorio, se continúa. Por eso que por ahí se hace hincapié en que se debe seguir con esos esquemas. Por ahí es medio engorroso si uno quiere conocer o acordarse del calendario de vacunaciones, por eso es importante que sus médicos de cabecera, el pediatra, bueno, se encarguen y se acuerden de hacer ese tipo de recomendación. De todas maneras, acá en el hospital, como también el sistema de vacunación, o sea, tenemos un, una, también centralizado. Por lo tanto, acá está todo registrado. Por lo tanto, se puede consultar acá qué vacunas le faltan. Además, las chicas son tan cuidadosas en eso que por ahí se toma el trabajo de citar al paciente que le falta. Aquí hay un registro en el propio nosocomio. Si el papá se olvidó, hay un registro en el local. Así es. Incluso las enfermeras que están en el centro de salud ven en su historia clínica que a un chiquito le falta una dosis y se le recomienda al padre que complete ese esquema. Así que, bueno, es una actividad muy importante porque, bueno, decimos siempre que la prevención es una de las cuestiones más importantes en la actividad indenente a la salud. ¿El vacunatorio funciona por la mañana, doctor? Sí, funciona de 7 a 3, a 15. De 7 a 15. De manera corrida. Sí, manera corrida. Muy bien. Cuando usted habló del 97% de vacunación, ¿ese es el porcentaje de niños en edad que estaban para vacunarse que concurrieron al Suchon? En realidad eso es, digamos, que la meta, ¿sí? O sea, había un cálculo de cuál era la población a vacunarse y se consiguió un alto porcentaje, ¿sí? En que en esa población se vacunó adecuadamente. O sea, recordemos que fueron a los jardines y a... Porque recordemos que la vacuna era a chicos del año en adelante. Entonces fueron los chicos que eran, que no todavía no concurrían a un... ¿El nacimiento educativo? Claro. Se incentivaba a que concurran a vacunarse. Y los otros, los que concurrían, fue personal del hospital a hacer ese trabajo. Por ende, la gente del vacunatorio salió a los jardines de infantes. Así es. Sí, sí. ¿Es una política, una decisión del gobierno provincial? Sí, sí, sí. Eso, digamos, que es una campaña que se hace, digamos, en forma rutinaria. Lógicamente que hay localidades que no tienen personal. Porque hay un solo personal que hace todo. Entonces, bueno, es complicado. Bueno, acá tenemos dos personas que son también muy responsables. Bueno, y que ahora están disfrutando del nuevo vacunatorio que quedó muy lindo. Oportunamente se promocionó la triple viral. Usted dijo, todavía están a tiempo. ¿Es así que dan vacunas? Siempre. Porque eso está dentro del calendario de vacunación. O sea, que a los que les corresponde, ¿cierto? A los chicos después del año es la vacuna. Que está, digamos, dentro de lo que es el calendario. Es el tema de la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Se coloca aquí? Bueno, no tenemos vacunas acá porque, bueno, eso no está dentro del esquema, digamos, del calendario de vacunación. Y es una vacuna que se usa exclusivamente para la gente que viaja. Entonces, ¿qué ocurre? Porque en este momento están saturando los centros de vacunación porque, bueno, lo dejan para último momento. Uno programa un viaje en la zona que es endémico la fiebre amarilla y tendría que tratar de hacerlo allá por octubre, noviembre. Entonces, todos concurren en último momento. Todos los efectores de Santa Fe, en Santo Tomé, en Esperanza y en Galvez cuentan con la vacuna y se pueden hacer. Todos trabajan con turno. Por lo tanto, por ejemplo, en Galvez tienen que llamar ahí al hospital y ir con turno previo. Y así, porque también las dosis son un poco justas. Sí, sí, son justas. Entonces, se van manejando porque es una vacuna que no es barata. Entonces, se trata de aprovechar todas las dosis. ¿Pero es gratuita en los efectores públicos? Sí, absolutamente. Y para colmo, son los únicos, el efector público son los únicos que cuentan con ella. ¿En otras oportunidades, otros años, se vacunaba cuando la fiebre amarilla? Sí, hace unos años, pero debido a que justamente se abría un envase y por ahí venían dos y se tenían que descartar el resto. Entonces, se trató de descentralizar en Galvez y Esperanza, Santo Tomé, o sea, como los más equidistantes de acá en la localidad. O sea, que si hay alguien de San Carlos que quiere viajar, ¿a dónde, por ejemplo, que tiene que aplicarse la fiebre amarilla? ¿Puede ir? ¿En Brasil? ¿Puede ir? Ah, no, eso, claro. Concretamente, aparte de las playas del sur, no hay fiebre amarilla. Exactamente. O sea, que son los estados del norte y las playas del norte. De todas maneras, hay otros países, ¿cierto? En Asia, hay otros países. Por eso es importante que se asesoren, digamos, cuál es el destino de viaje, para que si existe una zona endémica o no. Por lo tanto, que consulten a su agente de viaje. O bueno, ahí en internet es importante, pueden conseguir esa información. Seguro. Bueno, por lo pronto, quienes viajen y tengan algún riesgo, Santo Tomé, Galvez o Esperanza, los lugares más cercanos a donde se evacuó. Exactamente. Y si no, cualquier hospital de Santa Fe. 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 No, cualquier hospital de Santa Fe.